Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video, pues, como pudieron ver en el título del video, les voy a decir a qué hora se desconecta una persona realmente, ¿ok? Este truco solamente se puede hacer en lo que sería la última versión, bueno, de la 6.0 en adelante, de las versiones de JV y WhatsApp, ¿ok? Pues, como pueden ver, aquí tengo lo que sería la última versión y se los voy a estar dejando en la descripción del video para que lo descarguen. Y, pues, una vez descargado, pues, desentrarán el WhatsApp que tengan en el normal y les quedará así, ¿ok? Aquí les va a aparecer en la parte inferior un signo más, donde les va a mostrar varias opciones, ¿ok? Y, como pueden ver, aquí tiene como una especie de hoja, que eso es lo que sería como dar un lock, donde se registra todo. En caso de que no lo tengan, pues, se van aquí a ajustes, más ajustes. Vamos por aquí y aquí está, abrir lock, ¿ok? Número 8, le damos a E, y comenzará a cargar todo el registro de tus contactos en WhatsApp, ¿ok? Este truco no importa si no lo tienes agregado, si la persona tiene la última vez desactivada, no importa, ¿ok? Todo lo podrán ver. Y, pues, esperemos que carguen, entre más contactos tengan más, va a demorar cargando este proceso. Esperamos un poco, ¿ok? Esperamos. Esto también lo pueden hacer desde el menú principal. Y, como pueden ver, aquí nos muestra un registro, un logger de todos los, de todos los contactos. Como pueden ver, aquí dice que cierta persona se desconectó a las 21 y 50. Eh, cierta persona cambió su foto de perfil a las 21 y 48. Y, al que ahora se desconectó, al que ahora se desconectó, eh, pues, aquí tienen un resumen de las 5 horas aproximadamente, o menos, si no sé, o más. Aquí tienen todo, aquí tienen, al que ahora actualizó su estado, al que ahora se desconectó, eh, al que ahora subió un estado, eh, todo, todo está aquí, si está en línea. Aquí tienen, de dónde cambió, de dónde cambiaron su foto de perfil, si no, si fuera borrada, ok. Todo eso, lo tendrán aquí detallado. Eh, todo, toda la información de sus contactos estará aquí. Y la pueden, la pueden mirar, ok. Eh, esto también lo puedes hacer directamente desde acá del menú de inicio, eh, dándole, eh, ahí en el, en el, en el icono. Y, igualmente, le, le cargará, ok. Eh, bueno amigos, eso fue todo, espero que les, que les guste el video, se suscriban, cualquiera duda, inquietud, me lo dejan en los comentarios. Eh, eh, también les estaré dejando el link.